El tema de cargar las pilas, yo creo que tiene que ver con una actitud vital ante la vida. Tener algo por lo que levantarte cada mañana, tener algo por lo que hacer. Desde pequeño, y yo creo que esto se lo debo a mis padres, pues siempre he tenido una visión más positiva que pesimista de la vida. Y intento siempre ver lo que se puede cambiar y no aquello que no me ha gustado. Conciente optimismo, como aquel tipo de gente que ante un problema, se pregunta qué puedo hacer y no quién ha sido. Entonces, ¿qué requisitos buscamos hoy en los empresarios, en la gente que trabaja, en un empresario, en las personas? Buscamos optimismo, buscamos pasión. La gente tiene pasión por todo y la gente no tiene pasión por nada. Buscamos trabajo duro, aunque el trabajo duro lo dan las máquinas, y buscamos conocimientos. Pero los conocimientos al cambiar ya no van a ser tan importantes. Por eso puedes tener un director general, que sea matemático, físico, químico, que no haya estudiado. Porque no importa tanto lo que sabes sino tu capacidad de adaptación. La forma de vivir, lo que se llaman actitudes, o sea, cuando nosotros vemos el rendimiento de una persona, hay una parte que tiene que ver con conocimientos, que es lo que tú estudias, y otra parte que tiene que ver con actitudes. Por ejemplo, mañana buscas un contable. ¿Cómo lo quieres? ¿Que sepa con totalidad? Que tampoco es tan difícil. Que sea alegre, entusiasta, dinámico, trabajador, con ilusión, con pasión, con alegría. Mañana buscas un médico. ¿Qué quieres? Primero que sepa medicina. Si te das dos pelos del riñón, no quieres a alguien motivado, quieres que sepa. Pero luego, ¿qué más quieres? Que sea simpático, agradable, entusiasta, dinámico, trabajador. A tu pareja, ¿cómo la quieres? Culta, alegre, entusiasta, dinámico. Cuando ves todo esto y lo divides, te das cuenta que hasta 1900 esto no funcionaba, se buscaban otras características, fuerza. En 1970, 80, buscabas los conocimientos, san notario, san médico, viviendo 100 años. Esto ya no nos sirve. Entonces dices, vamos a ver, entonces, que sepa con totalidad que es un conocimiento, que sea positivo es una actitud, que sea entusiasta sea una actitud, que sea trabajador, una actitud, que sea honesto es una actitud. Y vemos que el 85-90% del éxito en la vida viene de tu forma de ver la vida. Una persona que acostumbra a ver el mundo de forma triste, se le puede cambiar. Y uno puede ser positivo en casa y negativo en el trabajo o al revés. No, llevamos el mismo cerebro. Y ese es el gran reto del siglo XXI. Fíjate, a ti te dan un libro, hay una falta de ortografía y verás la falta de ortografía. Fíjate que a un niño le dices, este fin de semana iremos a la playa, no duerme. Te va para cuando iremos. Esto, pasión, alegría. Eso mismo te lo dicen a ti o a tu pareja y que dices, lloverá, no tengo nada que ponerme. Entonces, estamos preparados para aprender de lo malo, no de lo bueno. Nos acordaremos de la avispa que nos ha picado, no de las 500.000 que nos han picado. Y ese cambio va a ser muy difícil. Y eso tiene que ver con una forma de vivir. Entonces, los marrones no es nada más que una forma de interpretar la vida. La vida es muy parecida para casi todo el mundo. Lo que no es lo mismo es tu forma de verla. Entonces, te contesto esto porque al final un marrón no es simplemente si miras el pasado. Si tú miras el presente no hay marrones. Es decir, porque el presente depende de ti. Luego una persona te puede insultar que te afecte y depende de ti. Luego, problemas en la vida tenemos todos. El problema es cómo los abordamos, cómo salimos de ellos. Y eso es simplemente enfocar presente o pasado. Todos somos ondas y tú vibras. Y atraes a aquella gente que vibra como tú, sin cronicidad. Por eso, verás que la gente se atrae por afinidades. Es decir, por eso, yo siempre digo que una persona más crítica y más destructiva atrae gente como él. La famosa frase, Dios los cría y ellos se juntan. Pero hay algo más. Las emociones negativas, por una cuestión de supervivencia, se contagian cuatro veces más que las positivas. Luego, si tú llegas al trabajo feliz con ilusión y compasión y te da una persona triste, al poco tiempo tú estás triste. Tú vas al médico, al dentista, estás tranquilo, el de al lado está nervioso y aún sin tocarte y sin verlo, en menos de 15 segundos tú estás nervioso. Luego, las emociones negativas se transmiten mucho más que las positivas. Si toda la gente tiene problemas graves, ¿son muy parecidos? ¿La gente que la vida le va bien, son muy parecidos? Y la respuesta es evidente que sí. Luego, ¿los factores de éxito de aquella gente que la vida le va bien, son muy parecidos? Sí. ¿Somos todos iguales? Básicamente sí. El día que uno es humilde, el día que uno sabe que es igual que el resto, la vida es muy fácil. Se trata simplemente de aprender de los buenos. Y si tú haces lo mismo que la gente que la vida le va bien, probablemente te irá bien. Es decir, si tú tienes una paradería aquí en Pamplona y no te va bien, ¿qué deberías hacer? Bueno, pues la cierras un mes, te haces la vuelta por España, busca las cinco que mejor funcionan y se lo copias todo. Pero el ser humano no es así. Dicen, es que mi zona es diferente. Es que lo que se come en mi barrio es diferente. Es una estupidez inmensa. Al final, somos todos básicamente iguales, nos hace felices lo mismo, nos pone en el sitio lo mismo. Y esto nos lleva a un segundo paso. ¿Por qué fracasamos en la vida viviendo 100 años? Por problemas emocionales, no racionales. Estamos en un cambio de era, de ciclo, de todo. Entonces, objetivamente, no sé si tienes hijos, Roberto, pero viven infinitamente mejor que nosotros. Tu hijo puede viajar donde quiere, del mundo, por 25 o 30 euros. Tiene agua corriente, calefacción, aire acondicionado. Tiene el IPAC, el teléfono móvil, lo tiene todo. Y la gente dice, Emilio, ¿y de aquí a un año cómo estaremos? Mucho mejor. Si los conocimientos se duplican en un año y medio, ¿te imaginas las maravillas que vamos a ver de aquí a un año y medio? Y de aquí a cinco años, ¿te imaginas qué mundo más maravilloso? Y de aquí a diez años, ¿te imaginas qué fantástico mundo vamos a estar? Multiplica los conocimientos actuales por 20. Va a ser un mundo maravilloso. En el cual, por ejemplo, la mayoría de las energías sean renovables. Lo cual va a provocar que tengamos energía gratuita. En menos de diez años, o casi gratuita. En el parque móvil, ¿lo has visto? Los niños, los niños no quieren bienes, los comparten. Se calcula que en diez, doce, quince años, el número de coches se va a dividir. A una gente dice que va a quedar el 5%, a otra es el 50%. Me da igual, van a ser eléctricos, van a conducir por ti. Luego vamos a un mundo fantástico. Lo que no entiendes es por qué se ha puesto de moda el mal humor. Si te ríes, no trabajas. Si intentas hacer la vida maravillosa a los demás, es que eres muy blante. Pero el ser humano no disfruta con lo que tiene. Disfruta por los sueños que tiene. Al final, es más importante la preparación de un viaje que el propio viaje. Hay dos tipos de decisiones. Unas intuitivas, rápidas, y otras más meditadas. Las decisiones meditadas acostumbran a ser mucho mejores que las impulsivas. Pero se acaba de hacer un estudio nuevo a gente que muere a partir de cien años. Nunca habíamos vivido cien años. Y se les pregunta de qué se arrepiente la vida. Pues la primera cosa que todo el mundo se arrepiente es de haber seguido la razón y no el corazón. De haber hecho aquello que sus padres, abuelos y sus abuelos querían y no lo que él quería. La segunda cosa que todo el mundo se arrepiente es de haber trabajado tanto, a costa de su salud y su familia. La tercera cosa que todo el mundo se arrepiente es de no haber expresado más emociones, tocado más, abrazado más, besado más. La característica principal de la gente que triunfa en la vida es la alegría. Es curioso. La cuarta cosa que todo el mundo se arrepiente es de haber sido vivir lejos de sus seres queridos. Lo que antes era que volváis a Singapur. Que triunfaban, que se iban. Es curioso. Y la quinta cosa que todo el mundo se arrepiente es no haber sido más feliz. Hay una anécdota preciosa. Alice Gersommer es una señora que vivió 111 años. Y con 108 años tocaba tres horas de pieno al día, leía casi un libro por día. Era la superviviente más antigua del campo de concentración nazi. Esta señora, que parece una broma, no es ninguna broma. La entrevista es una maravilla y hay tres preguntas que a mí me marcaron. La primera le dicen, usted cuando estaba en el campo de concentración nazi con su hijo de cinco años en el suelo, sin comida, ¿qué hacía? Dice, yo reír. ¿Cómo no va a reír un niño si ve a su madre reír? La segunda pregunta dicen, usted, si nos tuviese que dar un consejo, ¿qué consejo nos daría? Dice, yo no soy nadie para darle ningún consejo. Pero si tuviese que darle uno, solo daría uno. Sea optimista. Enfoque al presente, no al pasado. Tengo 111 años, o 108 años en el momento de la entrevista. Lo he perdido todo. Si miras el pasado no viviría. En el siglo XXI, Albert Einstein tiene una frase preciosa. Dios no juega al mundo con los dados. Entonces, yo siempre he creído en ello. Es decir, al final, ¿existe causa final o causa parcial? ¿Somos meras bacterias que sobreviven o nacemos para algo? La pregunta es preciosa. Al final, ¿elegimos a nuestros padres o fuimos fruto del azar? Yo estoy convencido de que todo ocurre por algo. Y estoy absolutamente convencido de que al final de la vida todo encaja. Y aunque no sea así, prefiero creerlo así, ¿no? Porque, como decía Einstein, ¿cuántos universos hay? Tantos como personas que miran. Entonces, esa es una forma de pensar. Pero es muy difícil, ¿eh? Si tú vienes a una familia que te enseñaron a ver la parte positiva de la vida, la verás. Si vienes a una familia que te enseñaron a ver la parte negativa, también la verás. Al final, si vienes a una familia que la comida no se tira, te comerás toda la comida del plato. Y estás gordo, te sientas mal, ¿para qué te la comes? Es por lo que has aprendido. Luego, yo creo que la responsabilidad la tenemos en casa. Para crear esto. Para conseguir un nuevo mundo en el cual, en vez de ver amenazas, veamos retos. El secreto está dentro de uno. Al final, la misma entrevista, hay gente que le gustará y hay gente que no le gustará. Y hemos dicho lo mismo. Es decir, eso te demuestra que la realidad no existe, la crea tu mente. Es decir, por eso te decía que hay gente que, en esta misma entrevista, dirá, me gusta todo. Y hay gente que solo verá lo que no le gusta. Y entonces, dices que yo soy realista. ¿No? ¿Quién es más realista? Nadie es realista. La mente te manipula. Si hay mil amigos, mil personas, y hay un amigo tuyo, es tu amigo. Luego, yo creo que el secreto de la vida está en centrar la vista en lo que quieres y no en lo que no quieres. Y una sola cosa. Fíjate, un perro cuando va a un jardín no pregunta quiénes lo disfruta. ¿Por qué nosotros hemos de poseer para disfrutarlo? Es curioso. Es muy fácil ser feliz cuando te va bien. Lo que es muy difícil es sacar lo mejor de ti cuando las cosas van mal. Pero no tengo muchos más consejos porque, como cualquier espectador, como te decía, hay días que soy feliz y hay días que no. Hay días que me ves animado y otros que no me levantaría. Hay días que digo, qué mundo más maravilloso y otros lo veo todo negro. Yo soy un ser humano como el resto. Lo que sí que intento cada día es algo que aprendí hace muchos años. Es irme a dormir sin dudas pendientes. Y para eso creo que el secreto de la vida es intentar hacer la vida maravillosa a los demás. Decía un amigo mío que es que toda la vida es hacer que los ojos a los demás brillen.